Hola soy Angel de Jam Supply hoy les quiero demostrar porque es mucho mas mejor diluir el químico en un residuo para la alfombra que ponerla dentro de la máquina ahora les voy a enseñar que aqui yo tengo el jabon para la alfombra y se lo voy a rociar a una sección a la vez después deja que se quede 10 minutos y aqui dentro del tanque de agua limpia perdona yo le heche un enjuague y el jabon está allá so ahora voy a prender la máquina y voy a limpiar la alfombra ahora la pregunta es porque es mucho mas mejor echarle químico un rociador y no dentro de la máquina si la echa dentro de la máquina lo que esta pasando con la máquina es no le esta dando mucho contacto al sucio al piso el jabon si se lo echa aqui lo deja 10 minutos le esta haciendo contacto y puede trabajar con el sucio levantando mucha mano este es Angel de Jam Supply muchas gracias muchas gracias y